Noticia de última hora, tristes noticias para el equipo rojo y para todo el hexatlón en general. Hola que tal amigos, yo soy Mau, espero que anden bastante, pero bastante bien. Este es un video express, video chismosón, video informativo. Esta es una de las noticias de las cuales no me gusta dar y que yo sé que muchos de los que compartimos noticias de este tipo de hexatlón no nos gusta dar. Y es que Dariana ha quedado fuera de hexatlón por lesión. Por lesión o mejor dicho por una situación médica ha quedado fuera de hexatlón. Lo vuelvo a repetir, no es una especie de mala broma ni nada de eso, es una situación delicada. Pues ella ha quedado fuera de hexatlón por apéndicitis. Se dice inclusive que la tuvieron que operar, que la tuvieron que intervenir quirúrgicamente. Créditos de esta información para la reina de los spoilers y todo su staff. Pues quien compartió esta información, esta triste, esta lamentable información, pues hasta el momento es lo que se sabe amigos. Ella ha quedado fuera de hexatlón por esta situación médica. Donde realmente pues no le duró prácticamente nada el gusto, el sueño de estar. Es una pena, es una lástima siempre que sucede algo así amigos. Y aunque evidentemente pues la salud es primero. Y desde aquí le mandamos la mejor de las vibras, mucha fuerza y que Diosito le dé una pronta recuperación. Que todo salga muy bien para ella, pero sin duda alguna es bastante triste, ¿no? Intento siempre en esta situación imaginar ponerme en sus pies, ¿no? En sus zapatos de alguien así. Y es que imagínense, llegó con un sueño y lo estaba haciendo bien. O sea, la verdad es que sabíamos que es alguien que también tiene mucho potencial. Y que lo estaba haciendo bien, que estaba comenzando un sueño. Y que de repente pues salgas de esta manera. Yo siempre he pensado que la manera en la que debes salir de una competencia tan demandante como lo es hexatlón. Y otros realities, pues es enfrentándote en un duelo de eliminación, ¿no? Donde alguien que es mejor que tú te superó. O hay muchos factores, pero al menos te vas dando batalla. No me cabe duda que Dariana hizo su mejor esfuerzo. Y yo siento que aún tenía muchísimo más que dar en esta competencia. Donde lamentablemente pues ahora nos enteramos que ha quedado fuera de hexatlón por esta situación médica. Por esta situación de salud. Realmente creo que es una baja sensible para el equipo rojo. Y aunque hemos visto que tienen pues atletas bastante buenas. También creo que ella sí era una pieza importante en este equipo, ¿no? Fuera de lo que daba o no daba puntos. Fuera de lo atlético, de lo que pudiera aportar en competencia. Creo que era también alguien que se hacía notar y alguien que iba directo a decir las cosas. Alguien que era pues mancuerna con Jan. Vamos a ver también cómo le va. Si es que no lo resiente el lobo. Pero pues una lamentable noticia. Obviamente tiene que llegar alguien. Tiene que haber algún reemplazo. Porque en estas ocasiones y empezando la temporada de hexatlón. Donde ella estuvo una semana de lo que vimos en televisión. O sea, en grabaciones fue un poquito más. Pero esta noticia es lamentable, amigos. Hasta el momento es lo que se sabe. Y vamos a ver cómo lo manejan, cómo nos lo muestran en televisión. Pero desde aquí sin duda un lamentable hecho. Y le mandamos un abrazo. Muchísima buena vibra. Muchísima energía. Que todo esto salga muy bien para ella. Primero la salud y que se recupere pronto. Desde aquí lo mejor para ella. Y gracias por demostrar que puede dar muchísimo en hexatlón. Aunque vengan de otros realities. Para mí eso no importa. Creo que lo hizo bastante bien. Sigo pensando. Lo vuelvo a repetir. Que pudo haber dado aún más. Que pudo haber aportado mucho más a hexatlón. Pero pues primero la salud ante todo. Pues amigos. Aquí la información. ¿Qué opinan al respecto? Déjenme su comentario aquí abajo. Nos vemos más adelante. Y claro, si arriba nos lo permiten. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.